A lo largo de la historia del fútbol hemos escuchado siempre la palabra robo, con la cual hacen referencia aquellos resultados polémicos que pudieron cambiar significativamente de no ser por algunas decisiones arbitrales, que según los fanáticos del equipo perjudicado e incluso algunos neutrales fueron vilmente descarados. Por eso hoy iniciaremos, si es que este video recibe el suficiente cariño que merece, un pequeño segmento en el canal llamado Detector de Robos, donde pondremos en tela de juicio dichos encuentros. Cabe destacar que tendremos en cuenta partidos que tienen una popularidad e importancia considerable, tampoco es que incluiremos partidos de la fecha 10 de la Liga de Afganistán, tampoco se pasen. Además de que sean partidos no muy antiguos, así que quizá encuentren material y también teniendo en cuenta que no podemos juzgar un partido, por ejemplo de 1940, con los conocimientos que tenemos hoy en día en 2021. Las reglas han cambiado y por lo tanto la forma de ver este deporte. Y por último, pero no menos importante, esta es solo mi opinión, no se lo tomen a pecho, es solo un análisis personal, no creo que la opinión de un random de internet sea una verdad absoluta. Habiendo dicho todo esto, comencemos con el juicio. En esta ocasión, Chelsea vs Barcelona de la Champions League de la temporada 2008-2009 estará en el ojo de la tormenta, puesto que muchas personas lo consideran el mayor robo de la historia, lo cual yo no considero inicialmente que sea así, y veremos si mi postura se mantiene durante el análisis, entiéndame, pasaron 12 años, y es por eso que tendremos una especie de sistema de calificación. Si tiene cero errores, el árbitro señalado es inocente, por obvias razones. Si tiene de uno a tres errores, merece una condena suave. Ustedes intenten ver qué tipo de condena le ponen a estos tipos, sean creativos. Si tiene de cuatro a más errores arbitrales, automáticamente se merece cadena de muerte, guillotina, etc. Bueno, tampoco tan severo, pero entiende mi punto. 6 de mayo de 2009. Stamford Bridge, Londres. Chelsea y FC Barcelona se enfrentaban por un cupo a la final en Roma de ese año, tras el 0-0 de la ida, donde incluso hay un video en YouTube demostrando que también hubo polémica en contra del Barça en dicho partido. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren ver. El Chelsea alinearía una especie de 4-4-2 al estilo del Arsenal de los Invencibles, mientras que el visitante alinearía con su clásica 4-3-3. Iniciaría muy cerrado el encuentro hasta que Michael Lecien abrió el marcador con un zapatazo impresionante. Sin embargo, Iniesta empataría sobre el final dándole así el pase a los culés por gol de visita. Pero es después del gol del africano que comenzaría la polémica. La primera jugada discutida sería un claro agarrón de Dani Alves sobre Maludá. Obrevo cobra la falta, pero muchos alegan que fue dentro del área y no fuera. Y es aquí donde discrepo, porque si bien cae en los primeros 2 metros del área, la falta se ejecuta sobre la línea de Cal. En español, es fuera del área. Por lo tanto, aquí hay un acierto de parte del árbitro. Luego tendríamos una jugada friccionada entre Drogba y Abidal, la cual el árbitro dejó pasar. Y aquí sí tengo que decir que está ciego porque el francés sí lo jala de la camiseta y en consecuencia debía cobrar penal. Así que aquí hay un error. Pasamos a otra fricción, esta vez entre Toure y Ayah, y sí, otra vez Drogba. Qué difícil habrá sido marcarlo este tipo. En donde se dice que hay infracción cuando Toure se barre y no. No hay nada, es más, antes de llegar al área, Drogba lo agarra de la camiseta y ya en la acción no hay ningún contacto. Un acierto más. Bueno, ya saben quién va acá. Pero esta vez junto a Vidal, en donde se alega un empujón de parte del francés. Sin embargo, yo no observo nada. También el buen Didrier era algo piscinero. Obrevo vuelve a acertar. Esta vez tendremos una jugada de la que nadie habla, pero se la pelan aquí y desvelaremos toda la verdad. Y es que en esta ocasión, Anelka, como buen compañero de equipo, también se lanza a la piscina haciendo que el árbitro noruego expulse injustamente a Vidal. Un tremendo error, pero a favor del Chelsea. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Porque sí, los blues no se salvan. Segundo error arbitral. Una vez más, Anelka es protagonista al igual que Yaya Toure, donde muchos hinchas pedirían penal tras una acción de ambos. Penal el cual es como las Champions del Arsenal o del Atlético de Madrid. No existen. Por lo tanto, un acierto del tolape. Aquí se viene lo bueno. Alevoso penal que comete Piqué con la mano luego de un rebote de Anelka. Es más, era mínimo Amarilla, ya que tampoco era último hombre. Sin embargo, es un penal como una catedral. Tremendo error. Y por último, pero no menos importante. En la última jugada del partido, Balak remata, pero es interceptado por Eto'o. El alemán correría desesperado a pedir el penal. Pero déjame decirte alemán llorón, no sé por qué. Pero le miro la cara y no me cae. Me pasa muchas veces. Y desde siempre. Que choca en la axila de Eto'. No llega ni al hombro siquiera, por lo cual no hay nada. Siga, siga. Aquí hay un acierto y muy probablemente me van a querer funar. Pero ya está. Lo tenía que decir. Finalmente, y tras un extenso análisis, donde hasta me perdí el partido de Liverpool. Todo sea por ustedes. Entonces, llego a la conclusión de que es un robo. Es cierto. Pero uno leve. A pesar de que si había un error más, merecía Ese ser tildado como un robo al estilo de la casa de papel. En conjunto serían tres errores. Gol. Gol de Jota. Gol del pulga. Bueno. Siguiendo con lo nuestro, son tres errores con los cuales el árbitro es declarado culpable. Sin más, espero que les haya gustado este video. Y si quieren que se consolide como un segmento del canal, suscríbanse si aún no lo han hecho y denle la difusión necesaria. Ya que no me ven ni mi mamá, así que nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.